La verdad que recordemos que esta fue una ordenanza que se aprobó a principio de año. Prácticamente no se puso en marcha, solamente una sola cuadra o dos cuadras sobre calle Roca. Entonces, esa ordenanza era aprobada por seis meses. Esos seis meses se vencieron, así que había que volver a presentarla como para seguir trabajando sobre ese proyecto. Así que estuvimos reunidos con Emilce Cufré y con Germán Mastri, que es del oficialismo, cosa de poder consensuar entre todos las calles. Y sacamos ahí unas seis, siete cuadras que se van a empezar a implementar a partir de ahora. Hicimos un foco en lo que son las zonas de los sanatorios. O sea, a la calle Roca, entre Saavedra y San Martín, le sumamos Saavedra, entre Iturraspe y Rivadavia. Sumamos Saavedra, entre Chacabuco y Maipú. Después, 25 de mayo, entre Ascuene y La Valle. Y después también sumamos la zona de Runciman. Viste que la calle Runciman ya se estaciona a doble mano. Entre Rivadavia y Sarmiento. Lo aplicamos así. Sí, porque ya se está, de hecho, se está estacionando, no hay ningún tipo de inconveniente y nos parecía bien aprobarlo a eso. Así que bueno, fue un segundo intento, a ver si podemos ir avanzando con otras cuadras. Acá hubo consenso, así que hoy lo votamos. ¿Se va a modificar la demarcación, que fue uno de los puntos de alguna manera negativos en el intento anterior? Sí, sí, bueno, esas fueron las cosas que charlamos con Emilce. Creo que una de las, digamos, por las cuales no se avanzó fue la demarcación, que no estuvo bien hecha. Eso por un lado. Por el otro también estamos viendo que va a ser necesario hacer una zona de, para de carga y descarga. Porque hay lugares donde, ¿te acordás que en frente de la Mutual, sobre calle 25 de Mayo, se empezó a implementar, después lo sacaron, hubo idas y venidas con eso. Hubo quejas por parte de un comercio que está ahí, porque no tenían lugares para descargar la mercadería. Entonces, como eso se puede llegar a dar en otros lugares, la idea va a ser también hacer en algunos determinados lugares un espacio para carga y descarga. Así que, lo que sí quedamos de acuerdo en que lo vamos a ir implementando de a poco, la idea del Ejecutivo es que se vayan probando con estas calles y después ir sumando más. Porque teníamos algunas otras que estábamos en duda, dijimos, bueno, vamos a empezar con esta, que son seis o siete, y después, en la medida que den resultado, la vamos a ir incrementando. ¿Cuál es el próximo paso ahora, Carlos? El próximo paso, bueno, es que hagan la demarcación por parte del Ejecutivo y, bueno, y la Castelería. ¿No tiene que pasar un nuevo por el Consejo? No, 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 ya está aprobado. Y otra cosa también que, según Emilce, digamos, prestaba confusión era el tema del horario, porque el horario decía de 7 a 13, nosotros ahora lo aprobamos durante todo el día. O sea que se puede estacionar también a la tarde, porque la gente se confundía, que se podía estacionar y no leía el cartel, si bien el cartel estaba. ¡Suscríbete al canal!